Un 9 de agosto salió de Segovia Un camión carpado lleno de paracos Sin imaginarse que en una emboscada Perdieran la vida en altos de patio Con todo y su jefe la tropa esperaba Y fue santo y seña el arma tajante La lluvia de palas mató a 24 El operativo se volvió masacre En un holocausto quedó convertido Los hombres y el carro por los militares El jefe de mando con tono violento Les dijo si quieren libreta disparen Hoy varias versiones acusan el hecho Otros se preguntan por que tantos muertos Aunque se comenta que todos cayeron Por un desalmado buscando un ascenso Dicen que había un pacto entre los dos bandos Pero a última hora se torció un teniente Cuando los soldados le avisan a Oscar Pero ya era tarde para detenerse Traición a la vista o un trato mal hecho Así se comenta en las calles del pueblo Entre militares y a un ceplo que metro Se buscan las pruebas No hay nada concreto Solo rían, soy vivas Se oían en el pueblo Discursos y honores a todos rindieron Del pueblo a la tumba pidieron justicia Hermanos y amigos llorando sus muertos